¡Qué gusto estar con ustedes en esta noche compartiendo Palabra de Dios con un título que es todo un desafío! ¿Cómo era el título? ¿Cómo convertir lo que deseamos en realidad? Muy interesante ese título. Hoy se habla mucho de la ley del deseo. La palabra dice que Dios deseó e hizo. Ni a Dios le funcionó la ley del deseo. No alcanza con desear. Por eso la Escritura dice, su alma deseó, coma, e hizo. Así que la ley del deseo no le funcionó ni siquiera a Dios. Dios deseó y automáticamente tuvo que hacer. Por supuesto, todo comienza obviamente con un deseo, pero después uno tiene que pasar a la acción para que eso se convierta en realidad. A modo de introducción, quiero hablarte primero acerca de visión e instrumentación. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice, Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Este versículo dio origen a este seminario y posteriormente al libro que publicó Editorial Certeza. Yo me he dado cuenta en años de atención pastoral que gran parte del pueblo de Dios vive queriendo, pero pocos viven haciendo. Y acá la palabra de Dios dice que el Señor es el que produce en nosotros el querer, deseo, como el hacer instrumentación. La visión sin su correspondiente instrumentación es simplemente un sueño. Esto es lo primero que uno tiene que tener en cuenta, porque se habla mucho de que Dios me dio una visión, tengo una visión. La visión sin su correspondiente instrumentación es simplemente un sueño. La instrumentación sin una visión es activismo. Y no hay nada peor que llegar a la cima de la escalera y darse cuenta que la escalera está apoyada en la pared equivocada. Entonces, cuidado con esto. Además de actuar, de instrumentar, tengo que estar orientado en esa visión, en ese plan que Dios me ha dado. La visión es aquello que se crea primeramente en la mente. Por eso la palabra de Dios dice, ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? El tal es. Siempre recuerdan cuando se inauguró uno de los parques de Disney, Walt Disney ya había fallecido. Y el día en que se inaugura el parque estaba la viuda y el que daba ahí las palabras de inauguración, mira a la viuda y le dice, ¿cuánto lamentamos señora que su esposo no pueda ver esto? Y ella le dijo, usted se equivoca. Mi esposo lo vio mucho antes que todos nosotros. Lo que usted está viendo hoy es lo que mi marido vio muchísimo antes de que nosotros estuviésemos en este lugar. Cuando vos tenés en mente esa visión, debés confirmarla para estar seguro que es la voluntad de Dios para tu vida. Creo en la singularidad de la visión. Los que se han destacado en algo por lo general tenían una sola cosa en mente y no se dispersaban pensando en otras. Hay una dispersión tremenda. Desde la dispersión de los celulares que la gente va manejando y va refrescando el coso. A veces colectiveros llevan 30, 35 personas y en vez de estar concentrado, tiene 36 vidas. No, el tipo va mandando y precisamente no es que lo están llamando por una cuestión internacional. Algunos le están mandando un perrito que está bailando, la nena le manda no sé qué otra gansada. Digamos, lo dejamos para otro seminario porque lleva bastante. Pero hay una dispersión. Gente que está dispersa, gente que está en un montón de actividades, en un montón de cosas y no está enfocada. Cuando vos ves personas que se han destacado, Edison, lamparita, 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 monotemático. Después, por supuesto, hizo otros inventos. Pero hasta que prendió la lamparita, la siguió con la lamparita, la lamparita. No, es gente que no hace zapping. Una vez que la visión está definida y confirmada, es necesario pasar a la etapa de la instrumentación sobre la cual vamos a hacer foco hoy en esta noche. Creo que es la etapa más difícil de poner en práctica. No que sea la más importante, de hecho, primero o prioritario es tener una visión, pero sí la menos practicada. Sobre todo en el pueblo de Dios. Muchos creyentes creen que como Dios les dio una visión, esta visión se va a instrumentar sola. Dios le dio a su pueblo la tierra prometida y le dijo, ahora conquístenla. Entonces, hay una tendencia, en el mundo no está esta tendencia. Porque en el mundo la gente te dice, si yo quiero hacer esto, lo tengo que hacer yo. Porque ni siquiera ahora no creen en Dios, entonces te dice, lo hago. Lo cual es una pena, se pierde la bendición de Dios, amén. Pero tenemos al pueblo de Dios que se fue al otro extremo. Si Dios me dijo que yo voy a ir a la África de misionero, Dios me dará por revelación el dialecto, Dios me mandará los pasajes. Por eso la visión no se concreta nunca. Y muchos creyentes están llenos de iglesias, llenas de planes, de visiones. Pero la realidad es que pasa el tiempo y eso no se concreta. Precisamente porque tenemos la tendencia a creer que las cosas se concretan mágicamente y no es así. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, siguió un procedimiento. Y eso está en la Escritura para que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Por supuesto el milagro lo tiene que hacer Dios, pero los pasos los podemos y los tenemos que dar nosotros. Jesús preguntó qué es lo que había, Jesús preguntó cuál era el desafío, Jesús organizó a los discípulos, Jesús guardó lo que sobraba. Y ahí está todo lo que Jesús, Jesús no dijo, abra, calabra, coman. Y saltaron todos los panes y los peces, no, 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 no. Hay todo un procedimiento y hay montones de testimonios de personas que han seguido el procedimiento y lograron ver multiplicado lo que tenían en su mano. Porque el milagro lo tiene que hacer Dios, pero nosotros tenemos que dar las condiciones. Por eso está, si no, ahí diría, y Jesús con cinco panes y dos peces le dio a comer a cinco mil. Punto. No dice así. Hay todo un relato y hay todos principios ahí que sí está de nuestro lado ponerlo por obra. Cierro paréntesis. Con esto que digo, no existe la magia, existe el milagro. Donde Dios puede multiplicar lo que yo tengo, pero donde yo tengo que hacer mi parte. Donde Dios puede abrir las puertas para que yo vaya a un país donde no dejan entrar a nadie, pero donde yo tengo que tramitar la visa, tengo que hacer las cosas que a mí me corresponde hacer. Alinearse con la visión. ¿Qué significa esto? Ponerse a trabajar y orientar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, en función de lo que yo quiero alcanzar. ¿Qué dice el Salmo 27, 4? Una sola cosa le pido al Señor. Coma. Esto buscaré. Eso se llama coherencia. En la nueva versión internacional dice, una sola cosa le pido al Señor. Coma. Y es lo único que persigo. Entonces, lo que uno necesita es alinearse. Alinearse. Y te puedo dar ejemplo de lo más burdo. Pastor, estamos orando por la casa y a los tres meses te dice, ¿Puede venir a orar por el auto que ya compraron la casa y ahora encargaron el auto? No, la casa todavía, y esto te acerca a tener tu casa. Era un plan que sacar una oferta y no... Viene fin de semana largo de cuatro días. ¿Cuántos días metió al proyecto? Ninguno. Tuvo de reunión en reunión. Ninguno. Todo decir, pero ahora vino la Semana Santa, metiste ficha... No, vos sabés que el jueves fuimos a lo de mi suegra. Y a ella le gusta que nos quedemos hasta las nueve de la noche. Arrancamos comiendo a las nueve de la mañana. Y eso que tiene que adelgazar ella, ¿eh? Pero ella cocina, todo es comida. Comida, comida. Después el viernes tenía con los muchachos. Teníamos el día... Sí, el sábado. No metió mano en el proyecto. Los recursos. Ay, pastor, si tuviera doscientos mil pesos, yo ya pondría... Pero viniste con una moto que vale doscientos... Pero ¿cómo voy a vender la moto? No me voy a quedar sin moto. Ahora, cuando vos ves los tipos como Henry Ford, Steve Jobs, Walt Disney, pregúntale qué hacían los feriados. Pregúntale qué hacían con la plata. Entonces, tiene que ver con alinearse. Si yo quiero... Ahora, esto sirve para un proyecto de vida, no para poner un kiosquito solamente. Sirve para un proyecto de vida. Alinearme con lo que yo estoy llamado, mi propósito en la vida. Entonces, mi tiempo, mi dinero, mis energías, está todo orientado. Y para esto voy a tener que decir un montón de cosas que no. Ahora ya estamos volviendo a la normalidad. Hablaba con el pastor Humberto. Doscientos días al año viajo. Gracias a Dios, ahora me acompaña a veces mi señora. En esos doscientos días, no hay... Sacrifico, cumpleaños, casamiento, partidito de fútbol. Este... Ya está. Porque la única manera de hacer la tortilla, hermano, es rompiendo los huevos. La gente quiere los huevos, la gallina, la tortilla. Quiere adelgazar comiendo, quiere aprender inglés durmiendo. Quiere hacer ejercicio físico con un cosito que le hace así acá. Es toda la isla de la fantasía esto. Ahí es... Ahora, la realidad es completamente distinta. Entonces, uno tiene que orientarse en función de esa visión. Lo que sea, recibirme de médico, poner un taller, tener un ministerio, lo que yo quiera. Y tengo que, obviamente, actuar en consecuencia. Si le quiero predicar al presidente, tengo que ir a estudiar protocolo y ceremonial. Porque Dios puede abrirme la puerta para estar delante del... Pero vos no sabés cómo presentarte delante de esa autoridad. Por eso lo que van a hacer negocio a China, estudian la cultura china. Porque vos no saludás a un chino igual que a un latinoamericano. Te diría, vas a arrancar mal. Misionar, estudiar el idioma. Cuando mi hija fue de misionera al África con 15 años, tuvo que estudiar el portugués. Porque a la zona de África, Mozambique, donde iba el pastor, le dijo, acá se habla en portugués. Entonces, se la pasó con la compu estudiando. Y si no, ¿en qué le iba a hablar a los chicos que iba a ministrar? Poner un negocio, tengo que conocer el negocio. Casarme, tengo que hacer sanidad interior. La gente hace sanidad interior después de dos o tres años de matrimonio. ¿Por qué no hace dos o tres años antes de casarse? Y entonces ya entra el matrimonio sano. Ser un profesional, estudiarme, comprar una casa, ahorrar. Ahora, si uno no está dispuesto a la instrumentación, ni siquiera debería considerar la visión, porque lo que viene es una tremenda frustración. Por eso hay tanta gente frustrada en las iglesias. ¿Por qué? Porque si vos no estás dispuesto a instrumentar, ni siquiera te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque no vas a estar disponible, dispuesto para eso que querés llevar adelante. La llave número uno para concretar un proyecto es tener un proyecto para ser concretado. La mayoría de la gente no tiene proyectos, tiene ideas. Por eso cuando a la salida del culto me dice, Pastor Daniel, tengo un proyecto, lo recibí por revelación, vía directa, de mostrame la carpeta, de lo que, de donde tenés el proyecto. No, Pastor, yo el proyecto lo tengo acá. Entonces lo que tenés es una idea. Porque Habacuc 2.2 dice que Jehová le dijo al profeta, escribe. No hay que ser teólogo ni tener un máster en divinidades. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe. Antes de danzar con los ángeles, escribe. Y declara la visión en tablas, en lo que se escribía en la antigüedad. ¿Para qué? Para que corra el que leyera en ella. Obvio. Por eso cuando trabajé en Coca-Cola de Argentina, todo estaba escrito. Y cuando entrabas a la compañía, leía los cientos de miles de cajones que había que vender y el mix de sabores que había que alcanzar. Y todos corríamos en el cumplimiento de los... ¿Y sabés que se llegaba a los objetivos? No es la compañía número uno del mundo porque tiene suerte. No existe la suerte ahí adentro. Si te equivocas, no hay suerte que te salve. Pero la mayoría de las prácticas están basadas en principios bíblicos. Y como la palabra de Dios no vuelve vacía, entonces, lo primero que hay que... Es tener escrito. Escrita mi declaración de propósito. ¿Para qué estoy en esta vida? Y antes de aceptar una invitación o no, leo. Leo. Daniel, ¿podés venir a dar una comunicación? ¿Puedo hablar de la comunicación en la pareja? Dame 30 segundos. Sacar al pueblo de Dios de la pobreza. No, no puedo ir a hablar de la comunicación en la pareja. ¿Por qué? Porque yo estoy llamado por Dios a sacar a su pueblo de la pobreza. No a que mejore la comunicación en la pareja. Entonces, esto es clave. Clave. Que uno tenga escrito ese proyecto. El proyecto es una meta a alcanzar debidamente desarrollada, que incluye todos los datos técnicos y financieros. Está puesto por escrito y tiene la documentación pertinente. Desde algo sofisticado hasta... Yo en el libro doy un ejemplo ahí del que pone un restaurante. Tenés que tener todo. La habilitación, la cocina, cuántas mesas para esas mesas, cuántos mozos. Ahora, esto es para todo. A uno que vos digas, mi proyecto es fabricar empanada en mi casa para vender. A ver, ¿sabés el horno que te tenés que comprar? ¿Sabés qué entrada de gas lleva ese horno? ¿Sabés si el horno entra por la puerta? Tengo un hermano arquitecto. ¿No sabés la gente que se compra la heladera de dos puertas? El problema lo tiene con la puerta de entrada a la casa. No entra. No entra. Y miren que yo les voy a dar una propina. Ni que me dé dominio. No entra. Sobra un tanto así de calado. Vamos a estar orando. Ore, leno, ma, en jabón, enlace. No entra. No entra, querida. No entra. Entonces, la heladera está una semana afuera, mientras que descalzan el marco, rompen la pared, introducen la heladera, reparan el muro, calzan el marco, y el día en que se vende la casa, se dice, con heladera incorporada. La casa se ve, yo no la que usted dice, la queda, la heladera viene de rega. Ahora, ni siquiera hace falta un metro. Vos llevas un hilo y decís, a ver la puerta, acá. Va, a ver la heladera. No va. Entonces, desde algo obvio como esto, hasta cosas mucho más sofisticadas. Muchas personas tienen ideas, pero pocos proyectos. Piden dinero, pero hacen agua. Piden dinero, pero cuando vos sondeás, ¿y cuánto te da? ¿Y cuánto te sale? Y ahí está incluido todos los cosas. Hicieron agua. Aún los hijos de uno, cuando tienen el proyecto, hay que aterrizarlo a la realidad. No tengo nada en contra de la política. Sobre todo cuando hay elecciones, todos quieren ser políticos. Y hasta que llegues a un cargo, ¿de qué vas a vivir? Porque vos te tenés que casar, tenés que formar una familia. Y sí, ahora, distinto cuando decís, tengo un proyecto, yo me voy a sostener de esta manera, hasta que pueda ser sostenido en el ministerio, en la política o en lo que sea. Ahora, desarrollar un proyecto es tedioso. El desarrollarlo no demuestra mi interés por ese proyecto. Por eso, pastores, les voy a dar una sugerencia que me dio mucho resultado. Cuando alguien viene y tengo la idea, le digo, prepara la carpeta, me la traes y nos juntamos. Es la forma más sencilla de sacarme entrevistas de encima. 99, no vuelve nunca más. Practíquenlo. No saben cómo van a liberar agenda. Ahora, el que vuelve, y a los 3, 4 domingos te dice, perdón, pastor, ¿y está la carpeta? Ese va en serio. Con ese vale la pena invertir tiempo. Ese tiene un proyecto. Y ese, sin lugar a duda, tiene su corazón y sus fuerzas en llevar adelante ese proyecto. El soñar sin proyectar no concreta proyectos. Uno tiene que estipular quién va a instrumentar el proyecto. Hay proyectos que los puede instrumentar uno mismo, hay proyectos que uno tiene que llamar a terceros. La aplicación que se hizo de Principios para el Éxito, que el director es Matías, eso fue un proyecto. Pero tuvimos que buscar gente, por ejemplo, que hiciera la aplicación. Nosotros no tenemos la capacidad de desarrollar esa herramienta virtual. Pero hay gente que sí lo hace y tuvimos que buscar la persona, pagarle a esa persona. Es decir, entonces, hay proyectos donde decir, esto yo lo puedo hacer. Ahora, esto yo no lo puedo hacer. Voy a necesitar de... Entonces, ¿quién va a instrumentar este proyecto? La llave número uno para concretar un proyecto es tener un proyecto para ser concretado. Pasos prácticos. El primero, definí claramente tu proyecto. Definí. Hay gente que no puede definir las cosas. Se ve en la atención pastoral. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué te trae por acá? Bueno, en realidad yo le quería hablar de mi hijo, pero pensándolo bien, ahora quiero hablarle del trabajo. Aunque estoy medio endeudado... No, para, para, hermano, para, 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 para. Por eso Jesús preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Enfocate. Y el ciego le dijo que recobre la vista. Le podría haber dicho, dame una buena limosna. No quiero dejar de pedir. Uno de los primeros que tiene que tener definido, claro, el proyecto. Número dos, desarrollarlo por escrito, de forma detallada y concreta. A veces la carpeta es así porque de verdad poner un restaurante... A veces el proyecto tiene que ser una carilla. Concreto, específico. Y definir en tercer lugar quiénes se ocuparán de su ejecución. ¿Qué cosa voy a hacer yo? ¿Qué cosa necesito contratar? Si es un proyecto familiar, ¿qué cosa va a hacer la mamá? ¿Qué cosa va a hacer el papá? ¿Qué cosa van a hacer los hijos? En el caso de la aplicación, le dije a Matías, yo soy contenidista. ¿Vos sos el director de la aplicación? Yo no entiendo de esto. Entonces, el director de todo este... Sos vos, ¿eh? Es decir, el que se va a ocupar, el que va a llevar esto adelante, sos vos, Matías. Es decir, está bien definido esto, ¿eh? Yo soy el fundador del ministerio, no soy el director del proyecto. La aplicación es una idea que vos trajiste, me parece formidable. Vos sos alguien que está en la generación digital, te tenés que ocupar de esto vos. Y vos, papá, te tenés que ocupar de preparar... Por supuesto, yo me voy a ocupar del material. Entonces, uno tiene que definir. Y necesitamos el que hace todo el desarrollo de la plataforma. Bueno, hay que contratar al que hace el desarrollo. Número dos, meditación. Dice Agé 1.5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien. No a la ligera. Esto se repite en el 7. Quiere decir que es muy importante esto. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditar sobre nuestros proyectos. Si son de parte de Dios para nuestra vida o no. O son cosas impuestas por otro. Por ejemplo, yo te veo, a mí Dios me dijo que vos, a vos te lo dijo, que Dios me lo venga a decir a mí. Porque el que va a cosechar los resultados de eso, positivo o negativo, voy a ser yo. Entonces, uno tiene que recibir toda palabra, pero uno la tiene que confirmar. Uno, por más que venga el profeta, si no la recibo la palabra, ahora la voy a confirmar en mi vida. Entonces, esto es lo primero que uno tiene que hacer. Hay proyectos muy buenos, pero eso no significa que sean de parte de Dios. Oportunidad no significa voluntad de Dios. Cuando renunciaba en la industria farmacéutica para dedicarme tiempo completo al ministerio, me pasaban a una línea especial de productos, me aumentaban el sueldo el 40% y me daban un auto de alta gama. ¿Oportunidad extraordinaria era la voluntad de Dios? No. Por eso renuncié y me dediqué tiempo completo al ministerio. Entonces, cuidado con esto, porque conocí un tipo que conoce y vos te estás seguro que te tenés que primer, ese tipo es creyente. No, pero eso no te puede asociar con un no creyente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no te tenés que unir en yugo desigual con los incrédulos. Así que ya no califica. Bueno, pero en realidad, él es una persona intachada. Y número dos, si pastores creyentes oraron para ver si se tienen que asociar, y nada, si los dos somos creyentes. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso no significa que tengan que asociarse. En la iglesia había un montón de chicas creyentes. Yo me casé con Sandra. No dije, y si son todas creyentes, a ver más o menos, a ver vos que estás ahí parada sin hacer nada, ¿por qué no nos casamos? Y si en total los dos somos creyentes. ¿Qué hacemos o no? Si ya está. No, pues hay gente que, yo sé que acá no pasa, yo hablo de mi congregación y de parte de Argentina y Latinoamérica. Bueno, orar sin condicionamiento de antemano. Viste, hay gente que ya ora condicionada. Hay gente que pide que Dios bendiga los planes de ellos. En vez de decir, señor, este plan proviene de ti. No, ya está. Ni hablemos de lo que ponen en marcha en el emprendimiento y después oran. Para ver cómo salen de eso que se metieron. Ahora, la clave de esta llave es qué implica el proyecto. Cómo, a dónde me conduce. Y grabá esto en tu corazón y en tu mente. Tenés que tener la capacidad de verte en el futuro. Eso se llama visualización. Verte en el futuro. Literalmente, atendí a una gente que puso un restaurante. Desesperado porque había que trabajar los sábados, los domingos, Navidad, Año Nuevo, feriado. Y vos no te diste cuenta que cuando la gente descansa, cuando más labura el restaurante. Ahora, lloraban porque los domingos no podían ir a la iglesia. Y vos no te diste cuenta que si tenés un restaurante, el domingo es el día que más se labura. Entonces, ahora hay que vender un restaurante. Entonces, uno tiene que proyectar. Che, no vamos a vivir afuera, a un country. Son 50 kilómetros de ida y 50 kilómetros de vuelta. Tenés 25 mil pesos de peaje, más los litros de nafta, más que la Panamericana está colapsada todos los días y tenés una hora y media de entrada para salir. No, yo porque a mí me gusta la naturaleza, los pajaritos. No lo vas a ver ni en foto, los pajaritos, porque vas a salir de noche y vas a llegar de noche. ¿Querés una recomendación? Comprate un canario, ponelo en el departamento. Te va a salir más barato, te va a sobrar más tiempo y vas a tener menos molestia. Ahora, el tipo se va a vivir a pilar. Y después te dice, estoy saliendo a las cuatro y media de la mañana, llegando a las nueve de la noche. Y ahora, vos no te viste en la Panamericana, con lo piquetero, con la carpa, en el medio de... Digamos, no te visualizaste. Entonces, bueno, por eso esto aplica para ser sobrios en cuanto al tiempo del emprendimiento. Ya vamos a hablar de esto más adelante. El tipo pone la verdulería y él cree que ya el primer mes va a cubrir los costos. Y va a ganar. Porque toda la ciudad va a ir a comprarle a la verdulería de él. Y hablemos de lo que pusieron la verdulería y se dieron cuenta que en la esquina hay otra verdulería hace 35 años. Y el tipo lo miró y dijo, ah, otra vez otra verdulería, tres meses le doy a este. Es decir, eso, ¿no? Entonces, ser sobrios, sentir paz de parte de Dios. Entonces, el apresuramiento es uno de los enemigos más peligrosos que enfrentamos. Por eso que dice Proverbios que todo el que se apresura locadamente desierto va a la pobreza. Proverbio 21.5. Entonces, la pasividad también. Entonces, uno tiene que estar en el timing de Dios. Entonces, uno con esto tiene... Cuidado porque si el diablo no te puede detener, te apresura. Así ha destruido a montones de pastores. No lo pudo detener, los apresuró. ¿Cómo terminaron? A los 45 años, con un sumenaje, la familia destruida, logró el objetivo lo mismo. Entonces, cuidado con esto. La llave de la meditación es la que permite que reflexionemos adecuadamente en el Señor acerca de nuestro proyecto. Pasos prácticos. Primero, orar buscando confirmación de parte de Dios para el proyecto. Número dos, considerar el impacto que el proyecto no solo tendrá en tu vida, en tu familia. Si sos piloto de avión o azafata, olvídate de acostar a los nenes toda la noche. Porque en la medida en que mejores en tu profesión, te van a dar vuelos internacionales o transnacionales. Porque después se queja. Y yo a mis hijos casi no lo... Y si sos piloto, querido. Ahora, vos antes de seguir piloto comercial, vos que pensabas que ibas a ir a Japón y volver en el día, en que ibas a ir en el cohete de los más. Y si a Japón y volver, si salgo a las ocho a Japón, ponelo fideo, vieja. Que ocho y media más o menos estoy de vuelta. No, querido. Para eso tiene que ser colectivero. No piloto que más o menos da la vuelta y si no está complicada la cosa, llega a la casa. No puede ser. Pero más vale. Más vale. Esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Amén. Yo espero lo mejor, pero estoy preparado para lo peor. Espero vivir 100 años, pero tengo un seguro de vida. Espero no chocar nunca. Al auto lo tengo asegurado contra todo riesgo. Espero no enfermarme jamás, pero acá tengo el carnet de la prepaga encima. Y elegí una que está en toda Argentina, porque ando por toda Argentina. Entonces, uno debe esperar lo mejor, pero a la vez tiene que estar preparado para lo peor. Tercero, estímulo propio. Y vamos acelerando. Estímulo propio. Mirá lo que dice Job 22, 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Hay para un seminario de dos horas. De hecho, la otra vez fui a una empresa muy importante, proyecté el versículo, quedaron tildados. El gerente general miraba la pan, no reaccionaba. Miró a los que estaban ahí, le dijo, si nosotros llegamos a hacer lo que dice acá. Muchachos, si nosotros nos determinamos a nosotros mismos una cosa, y eso nos es firme, no tenemos límite. Ni como empresa, ni como persona. No creyente. He ido a empresas como Ferrum, Laboratorio Andrómaco, el que hace Hipogló, Dermagló, Siemens de Argentina. Y encima me miró a mí y me dijo, y perdón, y esto usted dice que lo dice la Biblia, ¿no? Sí, le digo, está en la Biblia. Dios lo dice. Le dijo a todos los que estaban ahí, como para, digamos, faltaba hacer el llamado y levantar la ofrenda nomás. Ya teníamos el culto armado. Si no, este, ahora hay algunos que son creyentes, que pasa a la media depresión, andalos, ¿no? Entonces, quien determina llevar el proyecto adelante, sos vos, no seas dependiente de los demás. Si hay algo que no soporto, es la gente dependiente de los demás. Si vos vas, yo voy. Si se quedan, nos quedamos. ¿Por qué no se es tu vida? Yo al gimnasio tengo que ir con seis más. ¿Qué llevas? ¿Custodia? ¿Que no podés ir vos mismo al gimnasio solo? Es que solito. Y vas solito. Pero si para caminar en la cinta tiene que estar sol, que vas a subir a cuatro más a la cinta a caminar. Ahora hablamos de gente grande, ¿eh? Gente adulta. No, pibes. Son como los, ¿viste los cumpleaños de 15? Que una va al baño, van todas al baño. Y la pregunta es, ¿cómo entran en el baño? Porque el baño mide cuatro por tres y entraron cuarenta. Y sale una al baño y salen todas. Bueno, hay tipos de cuarenta pirulos, cincuenta que son así. Si vos vas, yo voy. Ustedes se quedan, nos quedamos. Van al campamento, vamos. ¿Y ustedes qué hacen, che? ¿Qué hacemos? ¿Qué? No, pará. Entonces, no sea dependiente de los demás. Mirá, si bien es agradable recibir estímulo de otros, este no debe ser un elemento determinante. Más allá de que te apoyen o no, vos tenés que seguir con lo que vos tenés que seguir. A Michael Jordan, leí la biografía, le dijeron que era torpe con las manos. El profesor de educación física en el colegio, que se dedicara a la natación, que tenía abrazada larga, cuando llegó a la casa, le dijo a la madre, hoy decidí que voy a ser el mejor jugador de básquet de todos los tiempos. Necesito que papá me cuelgue un tablero ahí en el Porsche, en donde se guarda el auto. Y la madre dice que lavaba los platos en la ventana, lo veía. Llegó a creer que tenía un grado de autismo. Ayrton Senna, triple campeón de la Fórmula 1. Le preguntaron a Ayrton, ¿qué hace falta para ser campeón del mundo en la Fórmula 1? Y contestó, estar preparado para ser incomprendido. Perdón, le dijo el periodista. Pensó que le iba a decir, tenés que tener buena muñeca, buenos reflejos, buen cuello. No, no, tenés que estar preparado para ser incomprendido. Explícate, es muy sencillo. Cuando tus amigos estén celebrando, tu familia esté festejando, vos estarás solo en la pista, batiendo tu propio récord de vuelta entrenando. Y los demás no te van a comprender, pero vos serás campeón de Fórmula 1. Funciona así. Este es un enfermo, es un nerd, no es un loco, un enfermo, como se dice habitualmente, a los que de chicos se les dice nerd, de grandes se les dice jefe. Este es un traga, hoy es uno de los neurocirujanos más destacados del país. Y por operarte la cabeza, te cobra 15 mil dólares. No importa la obra social que tengas, tenés la guita, te opera. Y si no, te va con la cabeza a otro lado. Ahora, para llegar a ese nivel, pregúntale a cuántos congresos fue. Pregúntale los libros que se masticó los fines de semana. Pregúntale cuál es la última serie en Netflix que vio. No sabe ni lo que es Netflix. Dice que es un nuevo método de cirugía. No, es una cosa que vos mirás las películas, las series. No sé, yo estoy ahora investigando la arteria, no sé cuánto del cerebro, te dice. Ahora, por supuesto, un equilibrio. Pero estoy hablando de que la gente, por lo general, está desbalanceada para el otro lado. En la pandemia, gran parte de la gente se la pasó entreteniéndose. Cuando había que pasársela entrenándose. Fue un tiempo que Dios preparó para que su pueblo se entrene. No se entretenían. ¿Vos qué estás viendo? Yo ya no hay nada que ver. Yo ya la vi, los 16 capítulos me los vi en un día. Interesante. Tienes... Claro, no. Es así. Entonces, si vos no te sentís apoyado, tu convicción... Mirá, cuando empecé a enseñar de esto, un pastor de una mega iglesia de Argentina me dijo un día, Dani, me tomo un café con vos porque te quiero mucho. Te puedo dar una recomendación. Dedícate a enseñar de otra cosa. Hablarle a la gente de la disciplina. Entonces, es muy jorobado meterse en la guita, en el matrimonio. Te digo la verdad, querés un consejo. Hablá de otra cosa. Escribir un libro que se llame Rutina para... La gente odia la rutina. Claro, pero la rutina... Yo le dije, te agradezco y lo hizo de corazones. Pero yo estoy llamado a enseñar de esto. Entonces, tu convicción tiene que ser lo que a vos, aunque tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos... No, pero sos loco. Mirá lo que Dios me manda a hacer. Por eso, primero tiene que estar confirmado por Dios. Pero después, determinarás a sí mismo. Punto. Eso se llama estímulo propio. Si tenés respaldo de otros, no te debe hacer perder la objetividad. Porque algunos te van a decir, no planifiqué tanto, no escribí tanto, tirate a la pileta. Bueno, el problema es que si la pileta no tiene agua. Pero casense, ya está. Y después viene el problema matrimonial. Porque por ahí esos chicos hubieran querido un año más de novio. O cortar la relación un tiempo, ver qué pasa, y ver si volvió. Pero, pero va, ya está, querido. Entonces, cuidado. Ni te debe frenar, ni tampoco te debe precipitar. Vos tenés que tener, como decíamos, ese timing. Cuidado con quien compartís tus proyectos. Por lo general, los fracasados transmiten fracaso. los derrotados, los derrotados derrotan. Los exitosos, éxito, y los triunfadores triunfos. Por eso la palabra dice, eh, que uno tiene que ser muy cuidadoso, ya vamos a ver eso. júntate con sabios, júntate con sabios, júntate con sabios, júntate con sabios, júntate con tipos que critican, que ven todo negativo, que qué sé yo, vas a ver todo negativo, y qué sé yo. Entonces, gran parte de lo que logres en tu vida estará determinado por con quien vos compartas tu vida. Empezando por aceptar a Cristo y compartir tu vida con el Señor, siguiendo por con quien te casas. Y siguiendo por los amigos, las reglas. Cuidado. Por supuesto, hay que amar a todos. Cristo amó y murió por todos. Sin embargo, escogió a doce. Y para determinado milagro, escogía tres. A lo demás le decía que esperaban afuera. Entonces, mi casa se ama a todos. No todos entran a mi casa. Y de los amigos de mis hijos que entran a mi casa, no todos se quedan a dormir. Con premeditación y alevosía. Entonces, cuidado con esto. Con quien compartís, con quien te juntás. Por eso están los clubes de emprendedores. Donde esos tipos están ahí porque se sinergizan. Obviamente, felicitarte por estar esta noche acá. Indudablemente, todos quieren llevar un proyecto adelante. Y hay sintonía. Matrimonio, estar de acuerdo siempre. Sobre todo, cuando encima el proyecto involucra al otro. La llave del estímulo propio es fundamental para el equilibrio emocional. Hay tanta falta de equilibrio en el pueblo de Dios. Gente que un día está acá, otro día, esta es la mejor iglesia del mundo. Otro día, acá no te aman. ¿Cómo no te aman? Si era la mejor iglesia del mundo. Ahora, yo quiero servir a Dios toda hora, no sé si voy a ir los domingos, lo voy a ver por YouTube. Ah, bueno, va, sube, baja, sube, baja. Voy a decir, es una cosa, por eso hay que tener equilibrio emocional. Y para esto es clave el estímulo propio. Tres pasos prácticos. El primero, decidí automotivarte más allá de lo que hagan los demás. ¿Ustedes siguen con eso de juntar para la casa? Sí, porque creemos que Dios multiplica los panes y los peces. Ah, nosotros fuimos al Caribe, porque, bueno, que lo disfruten. Nosotros seguimos juntando para la casa. Punto. Número dos, establece vos mismo los tiempos de concreción del proyecto más allá de las expectativas de los demás. Esto es para todo, ¿no? Porque vienen los padres, ¿y cuándo me van a ser abuela? ¿Querés un bebé, mamá? Adoptá uno. Si hay montones de chicos para ser adoptados, nosotros dejarnos tranquilitos. Porque después los pibes te dicen, no queríamos ser padres tan... ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, no, padre, dale, que dale, que dale. Focalizate, número tres, sé tenaz y no te disperses ni abandones. Llave número cuatro, vamos que a las nueve paramos, creatividad. Dice ahí, antes, bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido, que a nadie se le ocurrieron. Que han subido en corazón, en la mente, son las que Dios tiene preparada para lo que le aman. La creatividad es una llave muy necesaria para concretar un proyecto. Y algunos me preguntan, todo el mundo es creativo, por supuesto, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es un Dios creador. Punto. Que uno la tenga más ejercitada, ese es otro tema, pero todos tenemos creatividad. cuando existen limitaciones, ahí es cuando necesitamos que Dios nos dé ideas innovadoras. Depende de nosotros pedirle al Señor ver lo que otros no ven y sacar ventaja de ello. Entonces, tomar un tiempo para ejercitar la creatividad. Yo tengo ejemplo de esto, cualquier cantidad, ¿no? una vez cuando trabajaba en Coca, había uno que tenía tres confiterías impresionantes y le digo, che, le digo, pero ustedes viven remodelando las confiterías, la guita, que ganamos guita con las remodelaciones, me dijo Daniel. ¿Cómo ganan? Pero por supuesto, cada vez que remodelamos una confitería, Coca-Cola tiene que mandar tantos cajones gratis por el cartel que está en el frente, la chopera de Quilme que está, son tantos barriles, tantos, para que tengas una idea, reformar este local nos salió 80 mil dólares, recibimos 120 mil en productos que vendidos son 120 mil dólares, por eso mi viejo vive renovando las confiterías, es un negocio renovarla. Creatividad a la hora de negociar propuestas financieras no convencionales, abro paréntesis, ahí está el libro Negociación, el arte de construir acuerdos, cómpratelo también, Negociación, el arte de construir acuerdos, necesitas saber vender y necesitas saber negociar cómo construir acuerdos con gente que uno está en la opuesta, con proveedores, acuerdo con los hijos, acuerdo en el matrimonio, dónde vamos a ir de vacaciones, acuerdo, y está en los principios de la palabra de Dios para construir, para saber negociar donde ambas partes ganen, entonces, el edificio en donde yo vivo era una mueblería antigua, las viudas que eran dos, porque eran dos socios, las dos viudas pusieron el terreno, levantaron el edificio y a cada una de las viudas le pagaron con 10 departamentos, viven en uno y alquilan los otros nueve, ahora, a pesar de ser viuda, mujer, tuvieron la capacidad, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta propiedad? La vendemos, no dan tanto, ¿y qué hacemos con la guita? Ahora, si esto se lo damos a una constructora, levanta un edificio y nos da 10 departamentos, con nueve departamentos, en Buenos Aires están alquilados a 50, 60 mil pesos, la viuda recibe en 540 mil mangos sin laburar por mes, y además los 33 mil pesos de jubilación, que lo usan para darse lo de propina al portero, que se entiende, es decir, claro, tuvieron una idea y sí, y sí, entonces, uno tiene que ver ante cualquier obstáculo reemplazar, no puedo pagarlo por cómo puedo pagarlo, él no puedo hacerlo por cómo puedo hacerlo, en el colegio se liquida, podríamos hablar de la educación largo y tendido, la creatividad, pero vos cuando ya tenés un nene de dos años, tiene la creatividad innata, él reemplaza, él no puedo hacer, él reemplaza, él no puedo alcanzarlo por cómo puedo alcanzarlo, vos le sacás la tijera de la mano, la ponés acá arriba en un mueble, andate 15 minutos, arrastró la mesa contra el mueble, la silla contra la mesa, cuando te quiere acordar lo ve colgado arriba, con la tijera, llegó, llegó, tiene creatividad, pues sí, pero era inalcanzable, quedate tranquilo, después cuando va creciendo, no podés, no vas a poder, te vas a estrellar, cuidado que se van a rir de vos, le pasaron con un tractor por encima, pero mientras que era chico, te dice, que no va a poder, pero anda, anda, arrastra la mesa, la cosa, aplícalo esto a tu realidad, sea un microemprendimiento, un negocio, creatividad realizable, algo que sea aplicable, no puedo recibirme de médico en un año, es un proceso, no puedo poder ir juntar un capital en dos, tres años, es un proceso, pero tiene que ser creatividad que uno diga, le podemos encontrar la forma a esto, podemos ubicar las cosas de otra manera, organizar el tiempo, el dinero, quizás no podemos con todo este proyecto, pero digamos, buscarle la vuelta, pasos prácticos, primero, tomate tiempo para desarrollar tu creatividad, mirá, los libros de creatividad hablan de esto, vos decís, al tipo se le ocurrió la idea brillante en la ducha, bañándose, porque estuvo ocho horas laburando en esa idea, lo mismo pasa con los mensajes, hay mensajes que vienen por revelación, otros vienen por transpiración, y vos después de darle vuelta a la Biblia, señor, de qué le voy a hablar este domingo a la gente, estás comiendo, cling, y vos decís, y vas y anotás, ahora eso es producto de lo que vos trabajaste, los publicistas igual, le dan vuelta a la idea, y en un momento, ya sé, se tiene que llamar, claro, pero es fruto de lo que trabajó, no de estar en la ducha, si no vivirían bañándose todo el día, y no, no, no funciona así, es decir, se bañan una vez por día, es decir, el resto están trabajando, presta atención a las necesidades que requieren ser cubiertas, donde hay una necesidad, hay una oportunidad, no hay que desarrollar un producto para ver a quién se lo vendemos, hay que ver lo que la gente necesita, y desarrollar el producto para que lo compre, entonces, donde hay necesidades, no hay tiempo ahora de dar testimonio, pero hay testimonio de esto, de gente que tenía la necesidad, no la veía, no la veía, entonces, donde hay una necesidad y una oportunidad, chequea que las ideas sean realizables y pone mano a la obra, imitación, llave número 5, Filipenses 3, 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirá los que a mí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, la llave de la imitación no la inventó el management, la inventó el apóstol Pablo, cuando le dijo sean imitadores de, hagan las cosas como yo las hago, para que sirve la llave de la imitación para cuando otro ya logró lo que yo quiero lograr, hay proyectos que son novedosos, que nunca antes fueron hechos, pero hay proyectos de autoría de otros que nosotros podemos adoptar como propios, si querés vender hamburguesa, seguramente verá McDonald's, te va a ayudar, no hace la mejor hamburguesa del mundo, son los que más hamburguesas venden en el mundo, entonces cuidado, ahora por ahí vos la hamburguesa tuya es más rica, vos después, sí, sí, pero a ver, ¿por qué estos tipos ponen las papas fritas a este lado? ¿Cómo hacen estos tipos para que en tres minutos te den el combo? para esto sirve la llave de la imitación, ¿cómo puede ser que esa iglesia esté llena de jóvenes? habría que ir un día y ver qué hacen con los jóvenes, digo, esa fue una de las claves que a mí me bendijo cuando entré a Coca-Cola, lo primero que hice fue preguntar ¿quiénes son los tres mejores vendedores de la compañía? Fulano, Mengano y Sutano, ¿para qué? Porque me quiero sentar con ellos para preguntarle qué es lo que hacen. Y los invité a almorzar, hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? Sí, ¿quién sos vos? Uno nuevo que acaba de entrar, ¿qué querés? No, mirá, me dijeron que vos sos, sí, soy uno de los tres mejores vendedores, ¿qué haces? Mirá, si te tuviera que decir tres o cuatro cosas, hago esto, porque si yo hago lo mismo que ellos, voy a terminar entre los tres mejores vendedores de la compañía, es así, ahora para esto se hace falta humildad, humildad, reconocer que otro, ¿cómo haces vos para tener tres hijos, a los tres lo tenés en el camino del Señor, los tres son profesionales y los tres tienen casa propia? ¿me puedo sentar un día a tomar un café con ustedes? Pastor Satirio, usted tiene ochenta congregaciones, veinticinco mil miembros en la central, viaja por todo el mundo, jamás lo vi enloquecido, ¿me puedo sentar a tomar un café con usted para ver cómo hace? porque nosotros tenemos mil, mil doscientos miembros, yo no viajo por todo el mundo, viajo por una parte de Argentina, no tengo ochenta congregaciones, tengo una sola y a veces estoy medio desbordado, indudablemente hay algo que hago mal, humildad, de hecho, literalmente lo hice con la valija, una vez lo fui a esperar a Ezeiza, venía de un periplo de quince días, bajó con un carrión, con una valija de mano, un portafolio y un coche, le digo, vamos a buscar el equipaje, no, acá está todo, ¿cómo acá está todo? le digo, yo viajo un fin de semana y llevo dos bolsos, una valija y usted viene de cómo, si quiere le explico y me explicó cómo selecciona la ropa, cómo averigua el clima, cómo dobla la remera para ponerla en la, aprendí, hoy viene con una valijita y el bolso con los libros, aprendí, humildad, humildad, al comienzo hay que imitar genuinamente, después uno podrá mejorar, adaptar, adquirir experiencia, grabate esto en tu corazón y en tu mente, si vas a ponerte un restaurante, primero trabajá en un restaurante, porque alguien va a pagar por tu capacitación, gente que ha cobrado una indemnización, se puso una panadería, no sabe cómo se prende un horno y te dice, necesitamos más oración, necesitas aprender a prender un horno, tenemos que orar para que quieras aprender a prender el horno, entonces cuando vas a la panadería, quemas todo el pan, lo paga el dueño y él como ya viene, ya está calculando los costos, entonces cuando vos te pones tu panadería, no quemas el pan y además los empleos le decís, ah perdónenme, yo ya sé cómo se afana, porque laburé 20 días, 20 años antes, así que ya sé esto, ya sé lo que se vende los lunes, lo que se vende los jueves, ya claro, entonces antes de comprarte el taxi, anda a trabajar de peón de taxi, no sea cosa que a las dos semanas digan no doy más de la cintura y ahora hay que vender un taxi, digo no, lo que uno pueda en ese sentido, otro paga, por la llave de la imitación ahorra tiempo, tropiezos, mala sangre, frustraciones, no deje de utilizarla, tres pasos prácticos, busca modelos exitosos en el rubro que querés encarar, tengo la bendición de haberme criado en la iglesia con pastores extraordinarios, pero sobre todo en la etapa de mi adolescencia, juventud, el pastor Deiro y el pastor Meraida eran los pastores de la iglesia, hoy el pastor Meraida lo sigue siendo, a la mañana predicaba uno, a la noche predicaba otro, me escribe, y el día en que tuve que empezar a predicar, me senté con los dos, le dije, cómo preparan un sermón, ahora yo después tengo mi propio estilo, que es distinto al de ellos, ellos por lo general escriben todo, yo pongo ideas a fuerza, pero al principio le pedí, mira Daniel esto, buscálelo en varias versiones, orá, tá, tá, dejalo un poco, volví a agarrarlo al otro día, pul, ya está, me lo está diciendo Pablo Deiro, es decir, entonces, buscá modelos, quién es buen padre, quién es buen esposo, quién es buen empleado, quién es ordenado con la guita, quién cuida su salud, lo que sea, modelos exitosos, en aquello que vos querés encarar, buscá alguien que te aconseje en el desarrollo y puesta en marcha el proyecto, y experimentá en el rubro todo lo posible antes de realizarlo, nos vamos al corte con esta, llave número 6, agenda, Ecclesiastes 3, 1, dice ahí, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, hay que ponerle una hora, che, lo que no figura en la agenda no existe, cuando vas a ir al cine con tu esposa, cuando pongas el día y la hora, porque hacen 25 años que la última película que vieron fue la de Luis Andrini y Pelota de Trapo en blanco y negro, entonces, sí, seguro, es decir, lo que no está en la agenda no figura, entonces, lo que no está en la agenda, no existe, por eso en la agenda tiene que estar el devocional, tiene que estar el tiempo familiar, tiene que estar el tiempo para ministrar, tiene que estar el tiempo para, tiene que estar en la agenda, porque todo lo que se quiere lleva tiempo y hay que ponerle una hora, aun cuando un proyecto se desarrolla en el tiempo libre, hay que asignarle el tiempo libre, lo que decía antes, perdónenme, quiero avisarle que por los próximos dos años no cuenten conmigo los feriados, porque, porque yo me voy a meter en esto, así que hagan cordero, hagan papa frita, hagan lo que, no cuenten conmigo, y si me quieren, ayúdenme, ¿por qué? porque estoy en los últimos dos años de ingeniería, necesito estudiar más que nunca, punto, listo, voy a asignar ese, o lo que sea, lo que sea que uno tenga, hay que asignarle ese tiempo, si no está dispuesto a utilizar esta llave, difícilmente se, la adjudicación del tiempo demuestra el interés que vos tenés por el proyecto, porque donde esté tu tesoro está tu corazón, sin lugar a duda, los proyectos no se implementan mágicamente, por el contrario, requieren de la llave de la agenda, este domingo Matías cumple 25 años, lo vamos a festejar no el domingo o el lunes, ¿por qué? porque el domingo estoy predicando acá en Córdoba, en una iglesia, ahora obviamente no le pasé por encima a Matías, me senté con él, Matu, este, hay problema, no pa, que a dónde te vas a Córdoba, si vas a dejar el auto, si déjalo con el tanque lleno, entonces, este, y vayan que Dios los use, y si vuelve el martes no hay problema, si vamos a comer el martes, total, el restaurante está abierto lunes y martes, entonces ya está, entonces, aún para eso hay que asignarle un tiempo, vamos a ir el lunes a la noche, Dios mediante, entonces, clave, la agenda es como el presupuesto mensual de gasto, en vez de organizarte la guita, te organiza el tiempo que es mucho más valioso que la guita, hay un libro que te recomiendo que se llama Máxima eficacia de Brian Tracy, Tracy, es un monstruo del desarrollo personal, él habla ahí del método ABC, que a las actividades hay que ponerle A, B, empezar por la A, y si no te queda tiempo para la C, mejor, el principio 80-20 de Pareto, todos lo deben de conocer, el 80% de lo que haces, el 20% de lo que haces, genera el 80% de tus resultados, y el 80% del 20%, en Coca-Cola el 20% de los clientes compraban el 80% de la producción, y el 80% de los clientes compraban nada más que el 20%, moraleja, hay que atender a todos, pero primero ese 20%, ¿quiénes son el 20%? Carrefour, Walmart, esos son el 20%, no te vas a perder el tiempo con un kiosquito que compra dos cajas de lata, y después te vas a quedar sin tiempo para ir a hablar con Alfredo Cotto que compra 25 camiones, ahora esto se da, hay un 20% de la iglesia que saca el 80% del laburo, y un 80% de la iglesia que saca el 20% ahí nomás, moraleja, hay que atender a todos, primero ese 20%, que es el que tracciona el 80% de la atención de la gente, de los programas, los clientes, en esto se da en todo, todo, tener el escritorio despejado, cuando trabajas en algo tenés nada malo que estás trabajando, cuando me dedicaba a la construcción del templo, ponía los planos y los presupuestos del templo, no tenía al lado los llamados que tenía, no, eso aunque sea al piso, cuando atiendo gente no tengo los planos y los presupuestos del templo que había que construir, pues si no, doña Rosa me dice, pastor, estaba pensando en suicidarme, yo estoy viendo y apunte bien, doña Rosa, trate de no pifiarle, porque usted le pifia todo en la vida, a ver si un día una vez por todas la emboca, no, pastor, ¿qué me está diciendo? No, es que estaba pensando en que la constructora venía del hormigón y no, pará, esto también tiene que ver con ser honesto intelectualmente, yo ahora estoy concentrado con ustedes, no estoy pensando en todo lo que tengo que hacer no sé cuándo, cuando estoy con mis hijos, estoy con mis hijos, no estoy pensando, ay, al hermano tal que le dolía el callo, no es momento del callo el hermano tal, es momento de estar con mis hijos y cuando estoy con el hermano que le duele el callo, no estoy viendo si mis hijos me mandan un mensaje, no, estoy con el hermano que le duele el callo, la gente en el laburo piensa en las vacaciones y cuando está de vacaciones llama al laburo, che, todo bien, ¿y para qué preguntas? si te rajaron igual, ya está rajado, disfruta de las vacaciones, te enterás cuando volvés, la gente está como cruzada, está como cruzada, ¿me entendieron? hay que ponerla en eje alguno para que estén en el lugar donde está, entrevistas, temario específico, la llave es, esta llave es la concreción para que un proyecto pueda avanzar, tres pasos prácticos, el primero, asigná el tiempo que le dedicarás al proyecto de forma específica, día y hora, yo todas las noches le voy a dedicar una hora, de nueve a diez, o lo jueves voy a hacer tal cosa, o los sábados, día y hora, no es tan difícil, día y hora, ¿cuándo voy a hacer gimnasia? Estos días, en este horario, ¿cuándo voy a hacer el devocional? A la mañana, ni bien me levanto, día y hora, para todo, lo que vos quieras haber realizado, lleva tiempo, número dos, ejercitate en establecer prioridades en todas las áreas de tu vida, manejate por prioridades, alguien que no tiene prioridades, está como a la deriva, y aún aunque le sople un buen viento, si no tiene la vela alineada en sus prioridades, no lo va a llevar a ningún lado el viento, por eso hay gente que recibe un dinero, pero como no tiene prioridades, no, le dimos cosas, gastamos dos, tres, pero no terminaron la casa, con esa plata, ahora, si la tiene anotado en la heladera a terminar la casa, cuando recibe el dinero después de dar gracias a Dios, con esta guita que podríamos hacer, lo que dice ahí, terminar la casa, que vamos a hacer, ah, no me acordaba, si no, acá está, hace 20 años que no terminamos la casa, vamos a terminarla, porque encima a Dios le pedimos la guita para terminar la casa, si nos vamos de vacaciones estamos malversando fondos, estamos usando lo que Dios nos dio para lo que no se lo pedimos, eso se llama malversación de fondos, Dios manda el pez con la moneda en la boca para que pague la deuda, Pedro fue y pagó la deuda, no dijo, me cambio la túnica con esta guita, me vendría bien unas sandalias nuevas, no, fue y pagó, porque le dijo, señor, como vamos a pagar los impuestos, te voy a mandar el pez, si no le tenía dicho mandame otro pez para la sandalia y la túnica, no, le mandó pez específico, digamos, básico esto, tercero, sujetate a la agenda que estableciste y no improvises, planifica siempre tu vida con antelación, por eso aún muchas veces cuando voy a la fiesta de casamiento de 15, me voy a tal hora, pero la torta viene después, me voy sin torta, porque al otro día tengo que ministrar, entonces ya está anticipada la asignación del tiempo, voy a participar de la ceremonia y lo más probable es que esté en el bandejeo ese que hacen al principio y no va a pasar al salón, no, porque me dicen que al salón van a pasar a la una menos cuarto en la mañana o al revés, vengo a quedarme a toda esta fiesta, ya está, predicaba vos, Carlos, el domingo con supo me va a acostar a las siete de la mañana, ya está, entonces ahora tiene que estar asignado, gente, en realidad fuimos por una hora, nos quedamos cuatro horas y media, se te va a complicar la vida, entonces uno tiene que tener asignado ese tiempo para que ese proyecto marche y se pueda concretar.